Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar de tratamiento integral de las fascias. Un webinar que es absolutamente práctico, podríamos decir que con un poquito de maña todas las técnicas que vamos a ver se van a poder poner en plática. Es bastante sencillo aplicar las técnicas de estiramiento de fascia y de estiramiento postisométrico. Así que yo considero que este webinar lo que tiene es esta facilidad para aprender realmente a poner en práctica las técnicas. Veremos en el desarrollo del webinar, veremos en la parte teórica una introducción sobre la fascia, que es la fascia, también un poquito su anatomía de qué está constituida, dónde se encuentra la fascia, etcétera, todo ese detallito y un poquito explorando la unidad del cuerpo, el concepto de unidad del cuerpo. El cuerpo obviamente es uno, está unido, pero la fascia es lo que crea la conexión. Entonces este es un punto muy importante que vamos, que le voy a explicar y que vamos a analizar. La parte práctica aprenderemos el estiramiento del cuádriceps, el estiramiento del psoas, que son músculos evidentemente súper importantes, estiramiento de la cadena muscular posterior cervical, es decir, de los músculos del cuello, parte posterior, y el tratamiento de fascias de la espalda. Estiramiento, estiramiento, estiramiento y tratamiento, porque la técnica es diferente. También si tienen alguna duda sobre lo que voy comentando, escriban en el chat y pues en cuanto pueda le respondo incluso durante el webinar. Yo me presento, me llamo Andrea Gavazzi de Luigi, como pueden imaginar, soy italiano, pero desde los 20 años viví en España y ahí fue donde un poquito empecé a, ya como a la edad de 30 años, empecé a meterme con los masajes primero, la osteopatía, la acupuntura, en fin, entré en el mundo de la terapia alternativa y aquí me tienen. Se puede decir que en estos últimos 25 años mi vida ha estado siempre alrededor de las terapias alternativas y en concreto de la práctica de la osteopatía, del masaje, de la acupuntura y de las terapias y de la enseñanza. A partir de 2000 también empecé a dar curso, ya son 21 años dando curso. Ok, soy un defensor de la medicina alternativa y de la, también mucho de las terapias manuales. Me gustan los masajes, me gustan la osteopatía, me gustan la terapia manual. Muy bien, vamos a ver un poquito que viene aquí. Empezamos con el tema de hoy, que es la fascia. Si yo ahora le preguntara, bueno, ya aquí ya se van dando pista, pero si yo le preguntara, si quieren escriban tranquilamente en el chat, ¿dónde se encuentra la fascia? ¿Qué me van a decir? Seguro que aquí hay fisioterapeuta y masajista, tal vez algún médico. ¿Dónde se encuentra la fascia? Escríbalo en el chat. Vamos a ver qué opiniones tenemos sobre esto, antes de yo entrar más a fondo. Buenas tardes a todos los de Facebook también. Comenten dónde está la fascia, a ver qué opinión tenemos. En todo el cuerpo. Bien, veo que vamos bien encaminados. Efectivamente está en todo el cuerpo. La fascia se encuentra en todo el cuerpo. Normalmente, cuando no sabemos, no suena a músculo. Es decir, la primera idea que tenemos de la fascia es, y es correcta, es totalmente correcta, es que sea la envoltura de los músculos. Y sí, es la envoltura de los músculos, pero no es solo la envoltura de los músculos. Es también un tejido que está por dentro. Y no es solamente de los músculos, lo es también de los huesos, de los órganos, del sistema nervioso, del sistema vascular, en fin, de todo el cuerpo. Bien, la fascia deriva de la hoja embrionaria del mesodermo. Para lo que saben de embriología, es el 70% de los tejidos del organismo. Por lo tanto, es el tejido más abundante. Por eso da unidad al cuerpo. También las fascias del cuerpo no son todas iguales. Evidentemente, un tendón, que también es fascia, es mucho más resistente, menos elástico, más resistente, porque tiene que soportar mucha presión, que, por ejemplo, una fascia que envuelva una glándula, ¿no? La glándula no necesita tanta resistencia. Las glándulas están en sitio como encajada ahí entre otros órganos, entonces están prácticamente apoyadas. O, por ejemplo, las fascias del sistema digestivo. Hay unas membranas, por ejemplo, los epíplones, que también son parte de la fascia, el mesenterio, que realmente no sostienen tanto un órgano, sino más o menos lo envuelven y lo mantienen en su sitio. Entonces, prácticamente la fascia es la envoltura de todo el cuerpo, como justamente hemos comentado. Y, efectivamente, como comenta aquí también Alicia, es una estructura, llamámosla así, un tejido, un tejido formado por el colágeno, que está todo conectado. Por eso, vean que estamos hablando de muchas fascias. Las fascias de los músculos, la fascia de los tendones, la fascia de los huesos, el periósteo es una fascia también. La fascia de los órganos, las meninges, que son las fascias del sistema nervioso, y hablamos en plural. Pero la fascia es una, es solo una. En el sentido que todas las fascias provienen de la misma hoja embrionaria por división y entonces están todas conectadas. Es una sola fascia en todo el cuerpo. Y este es un tema importante para terapeutas manuales, ¿verdad? La fascia, a su vez, está organizada en capas, es decir, como la cebolla, superficial, medio, profundo. La fascia más superficial es la que está debajo de la piel. Prácticamente se encuentra en todo el cuerpo, desde la cabeza, cuello, brazo, mano, tronco, abdomen, pelvis, piernas y pie. Es decir, la fascia superficial recubre más o menos entre lo que es la siguiente capa, que sería los músculos o los órganos donde procede, ¿no? Y la piel y la capa de grasa que hay debajo de la piel y ahí está la fascia superficial. El plano medio de la fascia, o sea, como esta cebolla, ¿no? Esta capa de cebolla, la que envuelve vaso, músculo más profundo y órgano abdominal. El plano profundo es un plano todavía más profundo, más metido hacia adentro, pegado a la columna vertebral, envuelve los músculos paravertebrales, prevertebrales, algunas arterias y nervio de la parte profunda del cuerpo. Luego hay otras fascias. En realidad aquí no está todo. Por ejemplo, solo en el cuello, en el cuello, por ejemplo, encontramos una cuarta capa de fascia. Después de la fascia superficial, media y profunda, que existen en el cuello también, encortamos una fascia perifaringea, una fascia que envuelve a la faringe. Además se conecta con el pericardio y conecta con el diafragma. También podemos considerar como fascia las meninges, las tres capas de las meninges que envuelven el sistema nervioso y serían el quinto plano. Bueno, hay tres planos generales y luego el plano de las meninges y el plano de la fascia perifaringea. Otro, algunos terapeutas, sobre todo en osteopatía, llaman, fíjense qué nombre le dan a la fascia perifaringea. A ver quién lo sabe. Póngame aquí si alguien sabe el otro nombre que le dan a la fascia perifaringea, los osteópatas. ¿Por qué? Dice mucho de esta fascia. Mientras yo voy avanzando, si no, luego se lo digo. La fascia a nivel estructural, a nivel químico, está formada por, principalmente, eso, principalmente. Nadie que me dice cómo llaman la fascia perifaringea. ¿Nadie? Fascia perifaringea tiene otro nombre que es muy curioso. No lo sabe. Bueno, la fascia perifaringea en osteopatía la llaman tendón central del cuerpo. Fíjate qué nombre. Tendón central del cuerpo. Realmente, podríamos decir mejor ligamento central del cuerpo o fascia central del cuerpo. Ahora se la voy a mostrar y van a entender porque es muy interesante también. Esta tiene una gran aplicación en terapia cráneo sacral y cuando hacemos un tratamiento de cervicales también. Pero regresando a la constitución del tejido conjuntivo, es decir, de la fascia, colágeno es la materia principal. El colágeno es como una sustancia gelatinosa, un gel prácticamente, al cual se le, digamos, se le añaden otras estructuras, elastina, fibrina, proteoglic... Elastina y fibrina principalmente que le dan sus características mecánicas. La elastina le da elasticidad y la fibrina es fibra y le da resistencia. Por lo tanto, un tendón, por ejemplo, el tendón de aquí le tendrá más fibra resistente que elastina. Y, en cambio, una fascia laxa, no sé, por ejemplo, el peritoneo, por ejemplo. Ahora que se me ocurre el peritoneo o el mesenterio, que son fascias que envuelven órganos abdominales, tendrá más elastina porque son más elástica. Bueno, y luego tenemos sustancias que son como moduladores o que transmiten o recogen señales, proteoglicanio y glucoproteína. ¿De acuerdo? Entonces, la fascia prácticamente es un tejido muy abundante con pequeñas variaciones que es presente en todo el cuerpo. Un poquito adelante. Ahora viene esta parte tan importante en terapia manual donde se comenta de la unidad del cuerpo. Evidentemente, no es solo la fascia la que otorga unidad al cuerpo, porque si pensamos al sistema nervioso, llega a todas partes. El sistema circulatorio también llega a todas partes. El sistema músculo esquelético prácticamente también llega casi a todas partes. Casi. Sin embargo, la fascia es la que une la distinta estructura mecánicamente. El sistema nervioso transmite señales nerviosas a todo o transmite o recibe señales nerviosas a todo el cuerpo. El sistema circulatorio transporta sangre a todo el cuerpo, pero no le otorga estructuralmente una solidez y una unión. Y esto está hecho por la fascia. Por lo tanto, la unidad, la unión sólida, funcional, la conexión entre distintas partes del cuerpo la da la fascia. Veamos que esto es muy importante para la terapia. Supongamos el caso y la patología. Supongamos el caso que yo pues me tengo un esguince. Bueno, vamos a hablar otra cosa porque ya el esguince ya lo he hablado muchas veces. Vamos a suponer que soy un deportista y he tenido una lesión en el gemelo, un desgarro de fibra en el gemelo. Evidentemente, habré tenido también algún daño en la fascia. Entonces, ¿qué sucede? El músculo cicatriza, la fascia queda, esa fascia que se rompió en su momento queda como más dura. La fibra desarrolla más fibra y además las fibras, si no ha sido tratado adecuadamente con terapia manual, las fibras crecen desordenadas. Podemos pensar a la estructura microscópica de la fascia como al tejido de una tela, de un jersey que tiene, las fibras tienen una dirección. Por ejemplo, en un suéter, la fibra están verticales y transversales, por ejemplo, ¿no? Entonces, están ordenadas. Cuando se rompe una fascia y luego la fascia automáticamente se repara a sí misma, como cualquier parte del cuerpo, pero ya la estructura es desordenada. La estructura es como cuando se, no sé si alguno de ustedes tenían una abuela que remendaba calceta, o bueno, una mamá o quien sea, en mi casa era mi mamá y mi abuela, ¿no? Entonces, cuando remendaban los calcetines, porque tenían agujero, antes se remendaban, y te hacían un remiendo que era muy bueno, ¿no? Pero en realidad no era ordenado como la estructura de cuando se tejió ese calcetín, porque ellas lo hacían de una forma artesanal, ¿no? Entonces, se fibrosa, como me ayuda aquí exactamente, Edna y Jane Me. Efectivamente, se fibrosa, la fascia en su intento de reparación, se engrosa y además se desorganiza la fibra, entonces pierde un poquito de movilidad. Bueno, entonces, yo me rompí el músculo, alguna fibra del músculo en los gemelos, ¿no? Entonces, luego se reparó, pero la fascia en ese punto queda más tensa, queda más engarrotada. Y esa tensión se va a transmitir a lo largo de toda la pierna, por ejemplo. Entonces, luego llega a la zona lumbar, y yo tengo lumbargia. Y esa lumbargia, después de varios meses, fue causada por la lesión de los gemelos. Y esto, si trabajamos con deportistas o si practicamos deporte, sabemos que es algo cotidiano, no es que sea una teoría disparatada. Te lesionaste una parte del cuerpo y al cabo de seis meses, o tres, o un año, dependiendo también de varios factores, empieza a tener un problema nuevo a distancia. Y, sin embargo, la parte lesionada ya no te duele. Bueno, pues, esto ha sido una tensión, tensión, que la fascia ha ido transmitiendo, porque está toda conectada, ¿eh? Todas las fascias se conectan entre sí. Entonces, ese es el tema de la fascia. Aquí podemos ver algo muy interesante, que es esa famosa fascia perifaringea, llamado tendón central del cuerpo. En osteopatía se considera muy importante, porque conecta la base del cráneo con el diaframa. Entonces, crea una conexión sólida. Es una fascia que protege el pericardio, el corazón y la perifaringea, una fascia bastante resistente. Y conecta el cráneo con el diaframa. Suponte que tu diaframa tenga una aptosis, tus órganos tengan una aptosis, el diaframa esté un poquito más bajo. Tú acabas, debido a esta fascia, con una postura adelantada de la cabeza, porque hay una tracción descendente. Esta fascia me va a traccionar hacia abajo el cuello. La voy a poner el eje de movimiento. Sería este. ¿Ok? Estoy marcando aquí con... ¿Ok? Entonces, la fascia, tracción hacia abajo. Esta es la fascia perifaringea. Este tema que vemos aquí. Tendón central del cuerpo. Pero es solo un ejemplo. Aquí se conecta con la base del cuello. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a quitar esa porquería, que no me salió muy bien. Y eso es solo una fascia. También, si queremos insistir en la zona torácica, podemos ver cómo tenemos la pleura, que conecta la caja torácica con el diaframa también y con la pared posterior. Un poquito más atrás, aquí tenemos las meninges, la dura madre y las fascias que envuelven el sistema nervioso, más la fascia superficial, la fascia profunda y aquí la fascia media. Entonces, como vemos antes, son tres capas de fascia. En el cuello son cinco. Superficial, media, profunda, que envuelve los músculos. ¿Ven? Está la columna, envuelve los músculos paravertebrales. Luego tenemos las meninges, es decir, la dura madre, y la perifaringia. Solamente en el cuello hay cinco. En el tórax también hay cinco. Observamos aquí. En el abdomen hay menos. Ya no hay tantas. Está a la altura del abdomen. Solamente tenemos el peritoneo y la fascia que envuelve en cada órgano, más la fascia que recubre los músculos. Luego, por ejemplo, el suelo pélvico está formado por fascia también. Y, bueno, esto es solo un pequeño esquema. Permítame un segundito aquí. Ok, entonces aquí vemos otro esquema de la unidad del cuerpo de la fascia. Ahora, esta es una pequeña introducción. Ya vamos ahora a las técnicas prácticas. Como vemos, estas fascias están todas conectadas. En práctica, con el dibujito que estamos viendo aquí en la derecha, podemos hacernos una idea de cómo podríamos viajar de cualquier parte del cuerpo a otras partes, pasando siempre por la fascia. De hecho, es cierto. Incluso, ahora no sé hasta qué punto sea verdad, porque es una teoría de la medicina china, pero la medicina china dice que la energía viaja por las fascias. Es decir, los meridianos de acupuntura están no exclusivamente, pero principalmente sobre fascia. Si yo pincho una aguja, por ejemplo, en el brazo, no me vale cualquier profundidad. En acupuntura yo tendría que dejar la aguja en la fascia, situándose donde se sitúa. Entonces, tenemos una continuidad soluda de arriba a abajo. Podemos viajar de la cabeza a los pies, de derecha a izquierda. Podemos ir de cualquier lado del cuerpo a cualquier otro lado. Incluso los diaframas ayudan mucho en este sentido. Cabeza, tronco, ya lo hemos visto, tronco, extremidades, no hay interrupción. Puede parecer que el hombro se pare, pero no. La fascia superficial continúa. La fascia media que envuelve los músculos también continúa. Y luego también considera que el tendón, las cápsulas, los ligamentos, las articulaciones y el hueso también son fascias. Entonces, donde hay articulaciones de hueso y cápsula, continúa el plano facial. No se interrumpe, en definitiva. Tronco, extremidades, superficial, profundo. Podemos viajar de superficial a profundo. Hay conexiones y, bueno, diaframa, columna también. Todo esto es la fascia. Aquí tenemos una imagen bastante explicativa, ¿no? Podemos analizar esta imagen. Veríamos el periósteo, que es la fascia del hueso, conectándose sin solución de continuidad, sin que haya una interrupción en ningún punto. El periósteo se transforma en tendón. El periósteo es más resistente que el tendón, por lo tanto, es más rígido. Por lo tanto, cambia un poquito la estructura y se transforma en tendón. El tendón, a su vez, se transforma de forma continua, sin interrupción, en la fascia que envuelve el músculo. Pero ahora vamos al músculo. Observamos que todos los músculos del cuerpo están formados por varios fascículos. Este es un fascículo, o sea, un paquete de fibras musculares. Entonces, un músculo está formado por varios fascículos y cada fascículo está formado por varias fibras musculares. Cada fibra muscular está envuelta por su propia fascia. Cada fibra muscular está envuelta por su propia fascia. Cada fascículo está envuelto por su propia fascia. Y obviamente el músculo está envuelto por su propia fascia. Todas estas fascias se conectan luego con el tendón. ¿Por qué tenemos esta estructura así tan, digamos, tan complicada? Básicamente porque cada fibra muscular tiene la capacidad de poder deslizarse, moverse, independientemente de otras fibras musculares. Vamos a suponer que yo, por ejemplo, subo camino, estoy caminando, ¿no? Y si analizo el cuádriceps, no sé, como máximo, me imagino que trabajarán el 25 o 30% de mis fibras musculares del cuádriceps. ¿Por qué? No estoy haciendo un ejercicio muy intenso, estoy caminando suavemente. Ahora, si me equivoco con el número de fibra, perdónenme, lo estoy dando un poquito así aproximadamente. No es un dato exacto, pero trabajo con menos de la mitad de mis fibras musculares. Eso seguramente, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy haciendo un ejercicio muy ligero, estoy caminando. Si subo una escalera, ya aumenta el número de fibra muscular. Entonces, a lo mejor estoy utilizando el 40% de mis fibras musculares. ¿Qué sucede con el otro 60%? Están trabajando casi nada o están en reposo. Las que realizan el movimiento para subir escalera son una parte del total de las fibras del cuádriceps, porque no requiere un esfuerzo máximo. Si hago una sentadilla, estaré trabajando con el 60%, 70% de mis fibras musculares. Y si hago una sentadilla con un peso de 100 kilos, por ejemplo, un peso máximo, estaré trabajando con el 100% de todas mis fibras musculares del cuádriceps, además de otros músculos. Entonces, ¿qué sucede? Todos los músculos trabajan de acuerdo a la exigencia del momento. Si la exigencia es pequeña, si yo tengo que hacer un pequeño esfuerzo, trabajaré en parte el músculo. Y si tengo que hacer un esfuerzo máximo, van a trabajar todos los músculos. Entonces, ¿qué sucede? Las fascias tienen que tener esa capacidad de deslizar y moverse de forma independiente con relación a las otras. Ahí viene también una explicación por qué cuando a veces uno se mete en un programa de entrenamiento más intenso, al día siguiente le duelen las piernas, porque estás activando fibra que a lo mejor nunca trabajaba, ¿no? Porque si no hace una sentadilla máxima con peso, por ejemplo, tu cuádriceps nunca se trabaja al máximo, ¿ok? Entonces, es un mecanismo, digamos, para optimizar el rendimiento del músculo. Necesitamos utilizar el músculo de acuerdo a la exigencia del momento. Bueno, todos los que quieran preguntar algo, ahí tenemos el chat, tanto en Facebook como aquí en la página del webinar de Instituto Somos, yo con gusto contesto a cualquier duda, ¿de acuerdo? Con mucho gusto. Las funciones de la fascia, entonces, son dar cohesión y unidad a todo el cuerpo. En los órganos, contener los órganos. En el sistema muscular, contenerlo y transmitir la fuerza, permitir el movimiento. Sin la fascia no podría existir movimiento, ¿de acuerdo? Mantener la postura. Hay fascias posturales. Hay fascias que solo mantienen la postura. Intercambio de sustancias de metabolismo. Piensen que la fascia también, y parte del sistema inmunológico, la fascia es la primera línea de defensa cuando hay una invasión de bacterias, por ejemplo, ¿no? Una contaminación de bacterias, no sé, te cortaste y tocaste algo sucio, entonces entran bacterias en tu cuerpo a través de la herida y que se van a encontrar antes o después, la fascia. Entonces, la fascia emite sustancia para aislar el agente agresor. Forma parte del sistema inmunológico, ¿ok? Ahora vamos a ver los ejercicios prácticos. El ácido láctico, no. El ácido láctico es un producto del metabolismo del músculo, de la utilización del glucógeno. Vamos, antes de empezar con la parte práctica, ¿ok? Vamos a ver también un pequeño detalle que le voy a comentar que también tenemos un diplomado en manipulación vertebral. ¿Por qué viene el cuento esto? Porque, bueno, el tratamiento de fascia, el tratamiento muscular, por ejemplo, es la primera parte del diplomado en manipulación vertebral que se compone de cinco módulos, cinco bloques independientes, y justamente en el primero ampliamos el tema de hoy. Ampliamos, bueno, ampliamos bastante el tratamiento muscular, ¿no? Tratamiento muscular de todo el cuerpo con técnica, distintos tipos de técnica también y este es solamente el primer módulo del diplomado en manipulación vertebral. Luego tenemos, evidentemente, siendo un diplomado en manipulación vertebral, vamos a llamarlo quiropráctica, osteopatía, pero no es un programa de osteopatía porque la osteopatía incluye cráneo sacral, visceral y periférico. Y aquí solo nos concentramos en columna, pelvis, músculos, tratamiento muscular y articulación temporomandibular, o sea, la mandíbula, ¿ok? Trabajamos la pelvis, súper importante. Lo que estuvieron en el webinar de la semana pasada, me parece, se habló de la pelvis, es un tema muy, quizá el punto, la pelvis sea la estructura del cuerpo que más puede influir en la postura, ¿ok? Después de la fascia, es la que más influye en la postura porque es la base de apoyo y la comunicación entre la pierna y el tronco. Entonces, se aprende a reconocer las disfunciones de la pelvis, iliaco anterior, iliaco posterior, iliaco en inversión, iliaco en inversión, sacrocoxis pubis, luego se pasa a lumbares, el tratamiento de las disfunciones lumbares, muy importante para siática, hernia discal, lumbago, una parte muy práctica. Luego viene también un mini módulo de neurología, vamos a entendiendo un poquito mejor la neurología. Luego se pasa a la columna dorsal y el tórax, continuando el trabajo de columna. Luego, continuando el trabajo de columna, se aprende en el quinto módulo, cervicale, que es un poquito más delicado, por los ajustes cervicales, muy importante, pero por la postura, porque la columna cervical controla la postura, y articulación temporomandibular. Intersticio y fascia no es lo mismo porque el intersticio, si no tengo mal entendido, es el espacio intersticial, es decir, el espacio que hay entre la célula, ocupado por líquido intersticial. Precisamente ahí es donde no llega la fascia. La fascia es la envoltura del, ya hemos explicado, del cuerpo. Ok, ahora vamos a ver la técnica primero de estiramiento postisométrico, parte práctica. La técnica de estiramiento postisométrico, yo sé que en fisioterapia la llaman de otra manera, sí, es una técnica que también se conoce ahí, aquí la vamos a analizar un poquito. Es una técnica muy efectiva, una técnica de efecto muy profundo. Parece que no, pero la, digamos, el tratamiento de por estiramiento postisométrico tiene efecto duradero y muy profundo. Consiste en, digamos, dos fases completamente diferentes. En la primera fase, el terapeuta, perdón, el paciente tiene que empujar contra, vamos, intentar hacer un movimiento, ¿no? Y el terapeuta lo bloquea, impide el movimiento. En la siguiente fase, el paciente deja de empujar, o sea, el terapeuta le da la indicación, evidentemente, y el terapeuta estira la musculatura en dirección contraria, ¿no? Entonces, hay una fase isométrica y una fase postisométrica. A ver, ¿quién me comenta, quién me dice qué significa isométrico? ¿Qué significa isométrico? A ver si alguien lo sabe. Es una palabra, a su vez, formado por dos pequeñas palabras, isométrico, igual medida. Muy bien, María. Oye, aquí tenemos alumno súper preparado. Igual medida, igual distancia. Por lo tanto, un, digamos, un, vamos a decir, una contracción isométrica implica que el músculo se contrae, pero no hay movimiento. Es como cuando mantiene una postura fija. Por ejemplo, te agachas, te agachas una sentadilla y te quedas ahí con la rodilla flexionada, la cadera flexionada, pero sin ir ni para arriba ni para abajo. O sea, te queda ahí doblado. Cansa muchísimo. Ya se habrán dado cuenta si alguna vez la han hecho. ¿Qué está sucediendo ahí? El cuádriceps, principalmente los glúteos, los músculos de la pierna, están manteniendo la postura. Entonces, se están contrayendo, pero no hay movimiento. ¿Ok? Luego, después de la contracción isométrica, el, digamos, el sujeto paciente, relaja, deja de empujar y el terapeuta estira el músculo, es decir, provoca una elongación del músculo. ¿Ok? Luego, el punto unido, es decir, la contracción isométrica, el estiramiento, se repiten de tres a seis veces para estirar el músculo. Entonces, la regla general. ¿No? Regreso. Las indicaciones, ahora se las explico brevemente, luego vamos a ver unos vídeos. Entonces, en los estiramientos postisométricos, prácticamente el terapeuta le indica al paciente, vamos a ver un músculo ya directamente, cuádriceps, por ejemplo. O vamos a ver otro, más fácil todavía. Psoas. A ver si están los isquios. Bueno, vamos a ver el psoas. ¿No? Entonces, ¿qué sucede aquí? Estiramiento del psoas derecho. Toma aire. Empuja con la pierna derecha hacia el techo fuerte, hasta que yo te diga. Pero con los vídeos a veces me lío un poquito. Entonces, aquí estamos viendo el techo fuerte, hasta que yo te diga. Y relaja. Hemos visto, más o menos, hemos visto cómo aquí se le indica a un paciente, empuja con la pierna derecha hacia el techo. Entonces, no ha habido movimiento. ¿Por qué? Porque el terapeuta está bloqueando el movimiento. A veces hay pequeñas oscilaciones, pero la idea es que se mantenga la pierna inmóvil. Luego, siguiente parte, el terapeuta estira. Ahora ven cómo se estira el psoas. Toma aire. Otra vez. Empuja. Ahí estamos viendo. Bueno, ahora he parado el vídeo. Estamos viendo cómo el terapeuta le indica al paciente que empuje con su pierna derecha hacia el techo y está bloqueando el movimiento. Luego, el terapeuta vuelve a estirar segunda vez y lo baja un poquito más. ¿Ok? Bueno, ahora regresamos músculo por músculo. O sea, lo vamos a ver todo. La secuencia de los estiramientos postisométricos para lo que no lo conoces siempre la misma. Está la primera fase con tracción donde se le pide a un paciente, se le indica claramente a un paciente el movimiento que tiene que realizar. O sea, tú como terapeuta tiene que saber perfectamente qué decirle al paciente. Le tiene que indicar de una forma clara directa, por ejemplo, empuja o levanta tu pierna hacia el techo en el ejemplo que hemos visto anteriormente para que el paciente sepa exactamente lo que tiene que hacer. Porque imagínate que estás atendiendo a una señora de 70 años que en su vida ha hecho ejercicio. Tú no le puedes decir a esta señora mueve el psoas a una flexión de cadera. No te va a entender. Tiene que ser claro. ¿Ok? Sean claros en sus indicaciones. También recuerden que el terapeuta tiene que indicarle cuándo iniciar el ejercicio, cuándo terminarlo. Porque los pacientes por dejadez, por poca gana, si le deja empujar cuando ellos quieren, ellos te empujan durante un segundo. Empujan y relajan enseguida. Ya, ya me cansé. No. Tú le tienes que indicar al paciente un estiramiento, perdón, una contracción que dura entre 5 y 10 segundos. Eso es. Es así. Es como se obtienen los mejores resultados. Luego, como terapeuta, tiene que indicarle al paciente que tiene que dejar de empujar, que esa es otra. Porque a veces los pacientes no relajan del todo. Mantienen una cierta tensión. Y no. Nosotros queremos que el paciente relaje del todo. Entonces, para luego poder estirar. Entonces, el terapeuta tiene que tener muy claro la posición en la cual estar, para hacer la puesta en posición y la secuencia que va a realizar. Obviamente, eso con un poquito de práctica no tiene tampoco tantas historias. Pero como yo habitualmente doy curso, veo mis alumnos que se equivocan y que, por ejemplo, miren, lo hacen así. Toma aire, sostén y empuja. Relaja. Ya. Toma aire, sostén y empuja. Relaja. O sea, como rápido. Venga, vámonos rápido que tengo hambre y tengo que ir a comer. Y no es así. ¿De acuerdo? Entonces, el terapeuta tiene que tener claro los tiempos. FNP, si puede ser, ¿eh? Contraiga y relaja. Tienen varios nombres, Ángela. Estas técnicas la llaman de distinta manera. Yo, me da igual cómo la llamamos. Nosotros en osteopatía la llamamos estiramiento postisométrico y es así. También existen las técnicas postisométricas sin estiramiento y también existen los estiramiento pasivo. Entonces, aquí se combina, se combina un estiramiento pasivo que el punto, la fase 2 con una técnica isométrica que es la fase 1. Por eso es más efectivo. ¿Vale? Bueno, vamos ahora a ver el estiramiento postisométrico del cuadricep. Entonces, origen e inserción es el fémur y el recto femoral o recto anterior se inserta en el ilíaco. Por lo tanto, tres vientres. ¿Ok? El recto femoral biarticular y el vasto, los dos vastos y el, bueno, aquí lo llaman vasto crural, el crural. El crural también sería el vasto medial o intermedio. crural monoarticular. Cuatro vientres musculares que conectan entonces el fémur, la cadera con la rótula y el tendón rotuliano y con la tibia. Músculo muy importante como todos sabemos porque estabiliza la rodilla entre otras cosas. Bueno, es notorio que donde hay problemas de rodillas se debilita mucho el cuadriceps y hay que fortalecer el cuadriceps para tener una rodilla sana. También muchas veces me han preguntado si al estirar los músculos pierden fuerza. Mire, no, tajantemente no. Un músculo estirado tal vez tenga menos volumen, eso sí, porque pierde volumen, entonces eso no le interesa a los culturistas. Pero en realidad un músculo tiene capacidad de responder a impulso eléctrico, capacidad de contraerse, capacidad de estirarse y capacidad viscoelástica de regresar a su tamaño original. Entonces, un músculo sano tiene que tener las cuatro capacidades, o sea, responder a los impulsos eléctricos, pero también estirarse o contraerse. Si solo entrenamos el músculo a contraerse, no estamos desarrollando al 100% el músculo y ese músculo, aparte que puede lesionarse más fácilmente, pierde incluso, yo digo, que fuerza. Bueno, ahí hay quien no está de acuerdo, tal vez, pero en realidad yo diría que es un hecho incuestionable. La importancia del cuádicex es por, como vemos, porque estabiliza la rodilla, es un músculo importante en el cuerpo, ahí vemos también los ligamentos de la rodilla, los ligamentos cruzados, los ligamentos laterales, el tendón rotuliano y el tendón del cuádicex con la rótula. Entonces, prácticamente el cuádicex tracciona la rótula que a su vez tracciona el tendón rotuliano que a su vez extiende la rodilla, músculo extensor de rodilla, ¿vale? Vamos a ver el estiramiento post-isométrico del cuádicex. Ahora dejo correr el vídeo, luego lo vuelvo a poner para darle un comentario con mi voz, porque este está grabado. Estiramiento del cuádicex con técnica miotensiva. Toma aire, sostén y empuja contra mí, fuerte, hasta que ya te diga, fuerte, fuerte, sigue empujando, sigue empujando y relaja. Toma aire, sostén y empuja y relaja. Toma aire, sostén y empuja y relaja. Bien, en este vídeo hemos visto, vamos a regresar hasta aquí, vean cómo el estiramiento en esta persona que están viendo ha llegado a tocar el talón, el calcáneo, toca prácticamente el glúteo. Esto es, evidentemente, es la movilidad máxima que se le puede dar al cuádicex porque no hay forma de pasar de ahí. Bueno, sí habría una forma, separando el pie hacia afuera un poquito más, pero una vez que hemos llegado a los 180 grados de flexión de rodilla, no hay, no hay más, no se puede ir más allá. Entonces, en definitiva, esta persona no necesitaría un estiramiento del cuádicex. la medida del estiramiento del cuádicex, la medida correcta es más o menos esta distancia, es decir, vamos a decir, una palma de mano del talón al glúteo. O sea, si podemos llegar en una persona sin mucho esfuerzo a esta distancia, ya es suficiente, es suficiente estiramiento. Porque hay personas que el cuádicex le llega, no sé, a ver, así. Yo tengo muchos pacientes que cuando flexiono la rodilla de este ángulo que son alrededor de esto es 90 y está la mitad entre 90, 135 grados aproximadamente, 135, 135 grados aproximadamente es el máximo que algunos pacientes presentan. Entonces, ahí sí hay restricción. Los grados de flexión serían, bueno, este es el plano de la camilla, esto es 90 grados. Obviamente, si una persona solamente llevara, llegara a, este sería el pie, digamos, ¿eh? Perdonen porque con el mouse se dibuja bastante mal. Entonces, este es el pie, este es el talón, esta es la rodilla, ¿no? 90 grados desde la horizontal como la otra pierna, la otra pierna está a cero grado, ¿no? A 90 grados te van a llegar los pacientes operados de rodilla y ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Cuando una persona tiene prótesis de rodilla, pues, hay limitación de movimiento a 90 o 100 grados, pero hay mucha persona que no pasan de 135 grados, o sea, de este ángulo, aproximadamente sería este ángulo. esta es una movilidad muy pobre, 135 grados sería un paciente que necesita muchísimo trabajo de estiramiento del cuádriceps, ¿ok? Los grados se miden en flexión, cuánto se ha flexionado la rodilla. Pluma no, perdón, hay que quitar todo. Aquí, puntero láser o nada, mejor. Bueno, entonces, vamos a volver a ver el ejercicio un poquito para comentarlo, ¿ok? Sin el sonido para que no haya eco. Entonces, primer paso, el terapeuta valora si necesita estirar y ahí, bueno, ahí ya prácticamente se notaría que ya no. Pedimos al paciente que empuje, ahí el paciente debería estar empujando, está empujando, el terapeuta se pone con su hombro, también se te puedes agarrar a la camilla para que estés tú más, ve, con las dos manos te agarra la camilla, tus manos están libres, no tienen que hacer nada. Si no te duele el hombro, pon el pie aquí, bloquea el movimiento. El paciente está empujando en esta dirección, es decir, el paciente, el paciente está tratando de contraer el cuádriceps, el cuádriceps es extensor de rodilla, en este momento la rodilla está flexionada, el paciente está tratando de extender la rodilla, es decir, empuja contra el hombro del terapeuta. Cuando el paciente, cuando el terapeuta le indica al paciente que deje de empujar, entonces es cuando el terapeuta luego flexiona, entonces el terapeuta ahora presiona, como ven, hacia la camilla. Bueno, ahí es cuando el paciente empuja y ahí es cuando el terapeuta estira. Vamos a tratar de llegar a la flexión máxima, si se puede, si no hay dolor de rodilla y así realizamos el estiramiento. Normalmente se realizan tres ciclos, empuja, relaja, terapeuta estira, multiplicado por tres veces. Esta persona que ven aquí en el vídeo es maestra de yoga, flexibilidad máxima, por lo tanto realmente no necesita estiramiento, es solo de modelo, ¿vale? Luego los problemas los encontramos con los pacientes reales, encontramos la gente que le duele la rodilla, la cadera, los músculos que no se dejan estirar y ahí hay que trabajar, no se trabaja tan fácilmente, ¿de acuerdo? Bueno, vayamos un momentito que aquí Edna Laura me pregunta cuál es el mejor ejercicio para fortalecer el cuadro. Edna, no se te puede contestar así tan claramente porque depende de la condición de tu paciente. Si tenemos un paciente debilitado en rehabilitación, un paciente, digamos, con muy poca fuerza, yo tengo paciente que, de verdad, se lo juro, con un dedo, le bloqueo el cuadriceps, es decir, no tienen ninguna fuerza en el cuadriceps y estamos tratando obviamente de aumentar la fuerza. Son pacientes que han sido operados generalmente de rodilla o que tienen la rodilla muy lastimada. Entonces, en este caso, el único ejercicio posible sería alguna sentado en una silla o en una camilla con las ligas hacer la extensión. en personas ya un poquito más fuerte la máquina de cuadriceps, extensor del cuadriceps, la máquina, la sentadilla, también se pueden incluir en ejercicio, digamos, escaleras y todo si no hay problema de rodilla. Bueno, Karina dice que hay factores que pueden limitar el movimiento como por ejemplo hipertrofia de gemelo. Bueno, en realidad entre cuadriceps y gemelo no sería este un problema muy grande. Ok, José André Pérez Villafuerte comenta que los estiramientos que hace él son pues parado y estirando el cuadriceps, pero este no es un estiramiento postisométrico. Este es un estiramiento pasivo, es otro tipo de estiramiento. Pero bueno, ok, muy bien. Vamos a ver otra vez el mismo estiramiento del cuadriceps desde otro ángulo en otra persona. Entonces, veamos, se mide la movilidad, se pone el hombro o el brazo, se pide al paciente que empuje. Cuando el paciente se le indica, deja de empujar y el terapeuta estira un poquito. En este ejercicio hay que solo tener cuidado con condiciones previas de la rodilla. Hay un dolor muscular que viene a muchas personas porque nunca han tenido un estiramiento del cuadriceps, no practican, entonces le duele un poquito el músculo, no hay problema, ahí se puede estirar. Si hay un problema de rodilla, ahí sí, la cosa se complica mucho. Con enfermedad de Osgos Latter no hay un gran contraindicación, bueno, no sé, yo realmente no trabajo con niño y no trabajo con ese tipo de problema, pero yo mismo la tuve de niño y hacía deporte y no tenía un poquito el tema de la rodilla, efectivamente, pero no sé, dependería mucho de la gravedad también. En principio no hay contraindicación específica. Adriana me pregunta si se podría realizar en inscritivial, claro que sí, se puede realizar en todos los músculos del cuerpo que podamos mover, de hecho, en el curso de estiramiento muscular enseñamos pues todo esto, ¿vale? Yo aquí le he puesto cuadriceps, psoas, porque, bueno, como ejemplo, ¿no?, de músculos importante, ¿vale? psoas ilíaco. Psoas ilíaco todos sabemos que es un músculo muy importante por la columna vertebral, flexor de cadera, también inclina la columna lumbar, rota, entonces, es un músculo que por su inserción en las vértebras lumbares y en D12 tiene muchísima, muchísima importancia en la patología, ¿ok? Es un músculo que se tiene que trabajar a menudo, tanto si es débil se tiene que fortalecer y si está acortado se tiene que estirar, ¿ok? psoas muy importante. ¿Qué puede causar una tensión del psoas, por ejemplo, un acortamiento, tensión del psoas, aquí estamos viendo que, por ejemplo, si el psoas derecho está tenso, me va a crear una lateroflexión homolateral derecha de la columna lumbar, me puede crear una rotación posterior del ilíaco, me acorta la pierna también y donde hay un psoas acortado y lateroflexión lumbar o rotación contralateral de la vértebra lumbar, es decir, rotación hacia la derecha, perdón, este psoas derecho rotación hacia la izquierda, podríamos tener también problemas serios de disco y de columna lumbar, entonces, un acortamiento del psoas no es solamente un problema muscular, pasa a ser un problema de columna y hay una cierta urgencia de tratamiento. Muchos pacientes con hernia discal, por ejemplo, tienen un problema del psoas. Si quieren más detalle, el psoas, según la medicina china, es también el músculo del riñón órgano, no del órgano, aunque esté muy conectado con el riñón órgano, sino con el riñón energético y por lo tanto el riñón energético es sensible a los estimulantes, a la emoción del miedo, de una persona que tiene miedo, persona que tiene susto, persona que toman demasiado estimulantes, etcétera, y empiezan a tener debilidad del psoas. Bueno, veo que hay pregunta un poquito, ahora luego contestamos a pregunta más técnica eventualmente. ¿Ok? No entra, yo no voy a entrar mucho en patología porque no hay tiempo. Yo voy al grano, les enseño o le abro la puerta si quieren a un grupo de técnica que se pueden realizar prácticamente en la mayoría de la persona en todos los músculos del cuerpo porque lo veremos también en cervicales, pero imagínatela ahora en hombro, en mano, muñeca, tobillo, es el mismo principio, contraer un músculo para luego estirarlo. Entonces, si sabes de anatomía, si conoce origen, si tú conoces origen e inserción de un músculo, intentándolo cuatro o cinco veces va a encontrar la mejor postura para estirar algún músculo. Si no quiere complicarte la vida, yo te ofrezco un curso donde te voy a enseñar los estiramientos postisométricos más muchas otras técnicas, técnicas de tratamiento muscular. Estiramiento del psoas derecho. Toma aire, empuja con la pierna derecha hacia el techo fuerte hasta que yo te diga y relaja. Relaja. Toma aire, empuja, y relaja. Toma aire, empuja, y relaja. Relaja. Y estira. Cuando terminamos, ayudamos al paciente a regresar a la posición. Baja la pierna, baja la pierna, subimos esta. Bien, entonces, si analizamos, ahora muevo yo el vídeo, no lo dejo correr, si no lo muevo yo, lo comento, sin sonido, entre puntos. Veamos un poquito aquí, punto inicial. Punto inicial, donde, digamos, sin presionar demasiado, este paciente llega a bajar la pierna hasta ese punto. Luego, al final, tendremos la pierna mucho más abajo. Entonces, al final, habremos logrado un mayor estiramiento. Aquí terminamos, aquí empezamos. Hemos ganado 5 grados de movilidad, 10 grados de movilidad, que a nivel del psoas, ya es un buen estiramiento. Entre detalles, le comentaría que el psoas, no vas a ganar 20 grados de movilidad en ninguna persona, es muy difícil, porque el psoas es un músculo que no hay que te vaya a responder así tan rápidamente. Con que gane 2 o 3 grados de movilidad, piensa en la cantidad de tensión que tú has quitado de la columna vertebral, o del equilibrio de la pelvis, y el problema era en pelvis. Entonces, este estiramiento es cualitativo, es decir, estirar el psoas, con ganar un par de centímetros de movilidad del psoas, tal vez estemos ganando 20 kilos, 50 kilos menos de tensión sobre la columna vertebral, lo cual es una ganancia impresionante. No se ve, pero se siente. Cuando tú estiras el psoas en un paciente y lo haces bien, verás como el paciente se levanta la camilla y te dice, wow, me siento muchísimo mejor, por ejemplo, ya no me duelen las lumbares. Este estiramiento es fundamental. Todos son importantes, pero este es fundamental, ¿vale? Vamos a verlo desde el principio, una vez más, sin, con mis comentarios, veamos un poquito, sacamos la pierna. Aquí, por ejemplo, se suele decir al paciente, por ejemplo, que se arrime un poquito para que hasta un poquito el glúteo salga de la camilla, ¿no? Para poder tener espacio de maniobra, porque tú vas a tener que bajar el muslo más allá de la camilla. Entonces, tener en cuenta este detalle. Vamos aquí. Y la otra pierna, la otra pierna queda flexionada al máximo. No se nota mucho, pero queda muy flexionada. Y el terapeuta, luego tenemos otro vídeo donde vemos el ángulo desde otro ángulo y lo vemos mejor, terapeuta prácticamente con el otro brazo. O sea, en este caso soy yo el terapeuta aquí, con mi brazo izquierdo estoy poniéndome la rodilla de este paciente debajo de mi axila, ¿no? Entonces ahí lo sujeto. La otra mano tiene que estar recta, brazo recto, para oponerse a la flexión de cadera, flexión de cadera. El paciente empuja en esta dirección. Al paciente se le indica que realice un movimiento de elevación de la pierna. No se le pide patada. Mucho paciente cuando le, si no le indica claramente, ¿qué hacen? Levantan el pie, tratan de, digamos, dar como una patada, Levantan el pie. No es el movimiento correcto porque implica, bueno, implica el cuádriceps, por empezar. Nosotros aquí queremos en lo posible aislar el músculo que vamos a trabajar. Aquí hay una pregunta que viene muy al cuento de Edna y se hace de los dos lados. Bueno, depende. Y aquí viene un poquito lo que no vemos en este webinar, el diagnóstico previo. Y en este webinar no hay tiempo material de dar el diagnóstico. Entonces, ¿qué hace el terapeuta? En realidad, antes de hacer los estiramientos postisométricos, realiza una valoración de grados de movilidad. Tiene que valorar si el músculo necesita ser estirado, ¿no? Si un paciente necesita estirar los dos psoas, pues trabaja los dos. Si un paciente tuviera un psoas acortado y el otro no, pues trabaja solo el que está acortado por razones de tiempo y de equilibrio muscular. Pero existe todo un, digamos, un proceso que no es muy complicado, pero para hacer el diagnóstico. El diagnóstico está basado en los grados de movilidad. ¿Cuánto grado de movilidad? Pido que sea normal para el psoas. Lo que le comentaba antes del cuádriceps. El cuádriceps, con paciente en prono, debe permitir que el talón llegue a por lo menos cuatro dedos del glúteo. Si entonces, si el paciente, si el talón de tu paciente llega a cuatro grados del glúteo, a cuatro dedos del glúteo, o sea, que haya máximo esta distancia, puede decir no necesita estiramiento. Si llegara a seis o ocho dedos, entonces necesita estirarlo. ¿Entienden? Entonces hay un diagnóstico previo, pero no me da tiempo aquí de hacerlo. ¿Vale? Entonces no lo estoy dando. En la duda, uno trabaja todo, pero se necesita más tiempo, obviamente. Bien. Entonces el paciente empuja, como vemos, hacia el techo y el terapeuta está estirando hacia abajo. Vamos adelante. Vamos a ver si hay que darle aquí al... Un momentito. Que tenía yo el puntero. Ok, estamos aquí, ¿verdad? Entonces el paciente empuja, bajo indicación del terapeuta y el terapeuta bloquea el movimiento. Ahí está empujando, está haciendo esfuerzo para empujar. Luego se le indica que relaje y allí bajamos la pierna, es decir, aumentamos la extensión de cadera. Para eso estira el psoas. Paciente empuja, terapeuta bloquea, paciente relaja y estiramos. Luego ayudamos al paciente a regresar. Incluso lo que está... No sé si se han fijado, le doy un toquecito así con los dedos porque el paciente ya sabe, ¿no? Ok. Si a la hora de estirar hay dolor en lumbar, bueno, pues este estiramiento sirve para tratar el dolor lumbar. Vamos a ver aquí ahora el estiramiento del psoas desde otro ángulo. Aquí se aprecia un poquito la posición del terapeuta y una variante muy interesante. Ahora la van a ver. Entonces, flexionamos la cadera. Aquí tenemos... Bueno, observen lo que nos apreciaba en el otro vídeo, cómo se sujeta la otra pierna. Si alguien me dice aquí en el chat, ahí, escriban en el chat por qué flexionamos la otra pierna. Al final el psoas que se estira es este, ¿no? En este caso sería el izquierdo. ¿Por qué se flexiona la otra pierna? A ver quién me lo dice. A ver quién es bueno. Ahí Edna Laura ya está escribiendo. Madre mía. Qué fiera. Qué fiera en el sentido terapéutico. Qué buena. ¿Por qué flexionamos la otra pierna? ¿Vale? No, ahí no. Ahí te equivocaste. Tampoco. No es para mantener el equilibrio. No es para compensación. Hay un motivo, digamos, sobre la fisiología de la columna lumbar. No. Alexander, este, bloquear la cadera, sí se bloquea la cadera, efectivamente, también, pero no es el motivo prim... Ah, ahí está, aquí está, aquí está. Neisa, caballero, ya, 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 no escriban más, por favor, para disminuir la curvatura lumbar. Ya saben que la lumbar tiene lordosis, entonces, una lordosis significa que es una curva donde la columna lumbar está un poquito levantada de la camilla, ¿verdad? Vale, no, no es para evitar, no es, ya lo dijeron, para disminuir la curvatura lumbar, ese es el motivo. Al flexionar la cadera, la columna lumbar, vamos a decir, se aplasta contra la camilla, se rectifica, pero esto es un motivo biomecánico, al, digamos, se está alejando del psoas, es decir, está aumentando el estiramiento del psoas, entonces, con la flexión de cadera, favorecemos el estiramiento del otro psoas, ¿por qué? Porque la columna lumbar se rectifica, se aleja, ya crea una cierta tensión en el psoas, entonces, es más fácil hacer el estiramiento, no tenemos una posición más favorable, debido a que se pone el músculo en estiramiento, nosotros estiramos el músculo, lo tenemos que poner en estiramiento, ¿de acuerdo? Todo lo demás también, pero este es el motivo principal, bueno, seguimos con esto, vamos viendo el estiramiento, aquí no hay ninguna novedad, ven que le doy un golpecito, como para ya la persona, después de tres, cuatro veces, ya sabe, golpecito, empiezo a estirar, empujar, golpecito, empiezo a relajar, aquí, vamos a ver una variante, ahora se pasa a la otra pierna, flexión de cadera, otra vez, bueno, este es lo mismo, el paciente ahí está empujando, estamos estirando el psoas derecho, ok, la chavita también es muy flexible, no necesita realmente estiramiento, un paciente, un paciente que tenga poca movilidad, te llega, la pierna casi queda horizontal, vamos a ver la variante que le comentaba, que era aquí, esta, observen esta posición, esta posición se utiliza, con los pacientes con poca movilidad, con poca movilidad, pacientes sobrepeso, pacientes que no llegan a flexionar la otra pierna, o pacientes que tienen mucha panza, prácticamente la pierna choca, entonces sería muy incómodo, o pacientes muy voluminosos, o la pierna muy gruesa, la panza muy gruesa, no podrías ponerte en la posición de bloqueo, es decir, no podía ponerte así, porque la pierna es muy gruesa, o no la puede flexionar, o el paciente es muy voluminoso, entonces si tú eres pequeñito sobre todo, no alcanza, entonces en esta posición, soluciona el problema, en esta posición, tú estiras el psoas igual, y no te complica tanto la vida con la otra pierna, pero si el paciente es elástico, tenemos que utilizar la posición completa, no esta variante, entonces sería así, aquí le doy el punto donde inicia, ponemos el pie apoyado en la camilla, mantenemos, estabilizamos la rodilla con esta mano, mantenemos la pierna baja, y le decimos lo mismo que empuje, y le bajamos la pierna, y el resto de la técnica no cambia, en esta variante solamente cambia, que no se realiza una flexión máxima de cadera, se realiza una flexión intermedia. cervicales, esto es buenísimo para, bueno, aquí Reina que no escuchó, bueno, pues luego ya viene la grabación, no te preocupes Reina, estiramiento de los músculos cervicales, veamos si en Facebook comentan, no, en Facebook, fortalecer el psoas, bueno, aquí también hubo algún comentario, pero bueno, el ganador ya lo hemos nombrado, estiramiento de los músculos cervicales, entonces, que ahora pasamos a otra parte del cuerpo, digamos que estos estiramientos, en práctica, se pueden hacer en todas las extremidades, principalmente pierna, brazos, cuello, donde hay posibilidad de movilizar algo, y un poquito, a nivel del abdomen, del tronco, pero ahí ya hay, bueno, debo decir, hay mucha más limitación, no hay tanta movilidad como en las piernas, entonces, se utilizan otras técnicas, efectivamente, en vez de los estiramientos, posisométrico, a nivel de la espalda, prácticamente usamos el estiramiento de fascia, que también vamos a ver aquí, músculos cervicales, bueno, pues son todos los músculos del cuello, vamos a saltar nuestra teoría, un poco aburrida ya, y vamos a ver cómo se hace, en flexión, entonces, a nivel del cuello, podemos realizar flexiones, o sea, la posición que vemos aquí a la izquierda, rotaciones, a ambos lados, también con estiramiento posisométrico, y lateroflexiones, izquierda o derecha, entonces, vamos a ver las, todas las posibilidades, flexión, creo, batería completa de estiramiento postisométrico del cuello, movimiento de flexión, lateralización y rotación, empezamos por la flexión, ya vamos a dejar esa flexión, más o menos máxima, decimos al paciente, toma aire, empuja, hacia atrás, y nosotros resistimos, al aire, y al abajo, y estirando bien, y así repetirlo tres veces, toma aire, sostén, empuja, y relaja, toma aire, sostén, y empuja, y relaja, y relaja, bien, este estiramiento, en el caso también de esta modelo, prácticamente, tenía movilidad máxima, entonces, no hemos podido ver realmente, cómo cambiaba tal, porque prácticamente, le llegaba ya la barbilla, contra casi el esternón, y bueno, de ahí no se puede pasar, veamos otro detalle, posición de la mano del terapeuta, cruzas tus manos, tus antebrazos, entonces, antebrazo derecho, sobre hombro izquierdo, mano derecha, sobre hombro izquierdo, mano izquierda, sobre hombro de derecho, así forma una especie de sostén, o a punto de apoyo, para la cabeza del paciente, el paciente empuja, en esta dirección, o sea, hacia la camilla, hacia atrás, y obviamente, el terapeuta, estira hacia adelante, ok, este es el terapeuta, y este es el paciente, ok, el paciente empuja hacia atrás, tú bloquea el movimiento, y cuando le pedí al paciente, que relaje, el paciente, tú estiras, en flexión, es un estiramiento, en flexión, de acuerdo, y entonces, aquí, bueno, se realiza el estiramiento, de acuerdo a la condición, del paciente, no se preocupen, en exceso, este estiramiento, se podría hacer, incluso a persona, con una hernia discal cervical, y al fin y al cabo, descomprime el disco, claro, evidentemente, si hay fractura, inestabilidad del atlas, o problema serio, no, pero son condiciones, evidentemente, muy severas, en condiciones normales, cualquier persona, que tenga acortamiento, del cuello, acortamiento, de los músculos, posteriores del cuello, músculo para vertebrales, le va a venir muy bien, vamos a ver el siguiente, en lateralidad, veémoslo de un lado, técnica de estiramiento, postisométrico, ahora en lateral flexión, miramos la cabeza al máximo, sujetamos con la mano, sin tocar la oreja, la otra mano, fijamos el hombro, y ahora, le decimos al paciente, toma aire, y empuja, hacia este lado, relaja, toma aire, empuja, y relaja, y relaja, y estiramos un poquito más, y luego realizamos, lo mismo del otro lado, toma aire, y empuja, y relaja, y repetimos, otras tres veces, técnica de estiramiento, entonces, flexión, lateralización, bilateral, se estira de ambos lados, o del lado, que el terapeuta decida, si una persona, tiene una restricción, de movimiento, solo hacia un lado, estiramos el lado, si hay que trabajar los dos, generalmente, el cuello se trabaja los dos, y la rotación, que vamos a ver ahora, también los dos, pero, qué lado trabajar, qué músculo trabajar, cuánto trabajar, hasta qué punto llegar, cuánta fuerza poner, cuántas repeticiones realizar, estos son detalles, que bueno, no se pueden dar, de forma general, de forma general, fuerza media, de tres a seis veces, pero, evidentemente, un buen terapeuta, adapta, su técnica, a la condición del paciente, por lo tanto, cuando me pregunta, alguien, quien sea, me pregunta, oye, cuánta fuerza pongo, digo, bueno, a quién, o sea, cuál es tu paciente, que es un señor de 80 años, o un culturista de 25, es que, evidentemente, eso hace variar mucho, la realización de una técnica, vamos a ver ahora, también el estiramiento, en rotación, muy similar, técnica, de estiramiento, postisométrica, en rotación, rotamos la cabeza hacia un lado, sujetamos con una mano, con la otra, hacemos, nos ayudamos con el antebrazo, que además nos va a dar más fuerza, y más control, toma aire, y gira la cabeza, relaja, empujamos un poquito con la mano, toma aire, gira la cabeza, y relaja, y empujamos un poquito con la mano, suavemente, girando la cabeza, tercera vez, toma aire, empuja, y repuja, y giramos un poquito, ahora, lo repetimos del otro lado, vamos a ponerse este lado, ponemos la mano, en la sien, y en la mandíbula, toma aire, y gira la cabeza de este lado, relaja, y repetimos tres veces, también este lado, bien, estírete, ahora vamos a ver, el tratamiento de fascias, de la espalda, en la espalda, en la parte de la musculatura, posterior, de la espalda, no se pueden realizar, bueno, realmente, no se realizan, estos estiramientos, postisométricos, porque no hay tanta movilidad, para estirar los músculos, pero hay, una técnica muy válida, muy sencilla, y muy efectiva, donde no son estiramiento, postisométrico, no tienen, digamos, la potencia, de los estiramientos, desométricos, pero al mismo tiempo, también tienen, ofrecen mayor sensibilidad, mayor conexión, y además, recordar que en la espalda, se manifestan también, muchos problemas, psicosomáticos, y lo trabajamos, precisamente con las manos, una forma más, tipo masaje, pero no es masaje, eh, diagnóstico y tratamiento, aquí es un todo, digamos, cuando empezamos a hacer, un estiramiento de fascia, ya, eh, estamos viendo, por ejemplo, lado derecho, lado izquierdo, cómo se siente uno, cómo se siente otro, cuál está más tenso, etcétera, y pues donde, vemos más problema, trabajamos con más énfasis, ok, se trabaja, llegando a la barrera, de la fascia, o sea, la fascia, imaginamos que es como, una liga elástica, la estiramos, hasta que no puede más, mantenemos, un ratito, hasta que pum, se suelte, entonces, hay una liberación de fascia, así es como la trabajo yo, que me parece el sistema más efectivo, he visto mucho método, he visto gente que la gira con el puño, otro con el codo, pero bueno, todo esto lo he puesto en práctica, y sin embargo, con las manos, es realmente la que ofrece, mayor sensibilidad, mayor conexión, se trabaja mucho mejor, se debe trabajar sobre la piel, sin aceite, sin deslizar las manos, o sea, tenemos que pegarnos a la piel, para tener un contacto máximo, y de esta forma, se liberan tensiones, y adherencias, problema que muchas veces, genera dolor, ok, se realiza en estiramiento, bueno, a dirección craneal, caudal, bilaterales, con las dos manos, unilaterales, con la tenar, y con la palma de la mano, o también con el antebrazo, y con el codo, también se puede, ok, estiramiento contrariado, y estiramiento longitudinal, vamos a verlo todo, puesto que, estas fascias de la espalda, deberían recuperar movilidad, en dirección superior, inferior, transversal, y oblicua, también existen estiramiento oblicuo, por ejemplo, el dorsal ancho, los cerrato inferior, y superior, que son músculos oblicuos, los oblicuo mayor, y oblicuo menor, también, bueno, hay un poquito más lateral, hay muchos músculos oblicuos, que conectan, digamos, cadera con hombro contrario, entonces, también se tiene que hacer estiramiento, en general, la regla, para el estiramiento de fascia, ahora estamos hablando, de estiramiento de fascia, ya no son técnicas postisométricas, existe muchísima técnica, para trabajar las fascias, ya verán, y bueno, tienen que seguir, la dirección de la fascia, si la fascia va de arriba a abajo, hay que trabajarla hacia arriba, y hacia abajo, si es transversal, transversal, y si es oblicua, oblicua, ok, entonces, aquí vamos, presiones contrariadas, lado, un lado hacia arriba, uno hacia abajo, luego se invierte, con los antebrazos, el mismo, presiones contrariadas, y separación, apertura, o estiramiento propio, veamos un poquito, una secuencia, paciente en prono, sin aceite, sin ropa, en la espalda, sin sujetador, sin camiseta, sin nada, tenemos que adherir, la mano, a la piel, y a través de la piel, estirar, la fascia, ok, no tenemos que deslizar, bueno, en algún momento, en el vídeo, verán que desliza, un poquito la mano, es un error, porque al grabar el vídeo, hay que estar pendiente, de un millón de cosas, y luego uno se despista, pero, no, hay que deslizar la mano, se estira, a través de la piel, el plano de fascia, que hay debajo, empezando de superficial, y terminando a profundo, siempre se tiene que estirar, de superficial a profundo, liberar la movilidad superficial, adherirse, y luego liberar la movilidad, más profunda, esta es la regla, hacia caudal, tensión, ahí estamos, en una barrera, es decir, no hay movimiento, y luego, se mueve, un poquito la barrera, o sea, aumenta la movilidad, de la fascia, recuerden, que en el estiramiento, de fascia, el terapeuta, nosotros, por ejemplo, no estamos viendo, el estiramiento, de fascia, se siente con la mano, ok, terapeuta, siente que se ha, movilizado, lo siente con la mano, nunca, es un diagnóstico, visual, ni el espectador, ni el terapeuta, ven, lo que sucede, pero se siente claramente, con la mano, con la, con las manos, en contacto, con la fascia, evidentemente, estiramiento, contrariados, son un poquito, para movilizar, un hacia arriba, y uno hacia abajo, ok, palpable, se siente a través del tacto, efectivamente, podemos trabajar también, escápulas, podemos trabajar, abdomen, podemos trabajar, tórax, todo esto está contemplado, en mi plan de formación, sin embargo, bueno, aquí vemos algunos detalles, ok, esto lo podríamos realizar, también, en extremidades, piernas, y brazos, también en pierna y brazo, podemos trabajar la fascia, de forma, estirándola, aquí, observamos, un poquito, ok, ahora con antebrazos, en una posición, muy cómoda, también con el antebrazo, se pierde sensibilidad, pero se gana, en fuerza, terapeuta débil, usa más el antebrazo, terapeuta fuerte, usa más la mano, o paciente grueso, a veces hay pacientes, que dan verdaderamente, bueno, ustedes lo saben, dan verdaderamente la lata, paciente recio, musculoso, fascias dura, y pues eso, te van a dar mucho más la lata, que una chavita ahí, de súper elástica, obviamente, lo que pasa, que para los vídeos, utilizamos modelos, que sean fáciles de trabajar, bueno, pues aquí hemos visto, el estiramiento de fascia, de la espalda, y bueno, pues estas eran todas las técnicas, que teníamos planteadas para hoy, como, me han preguntado, algunos de ustedes, bueno, pues si esto y lo otro, y como se, evidentemente, ya hemos dado, pues ya ya una hora y veinte, el tiempo limitado, de un webinar, no es un curso, no da para aprender, todas las técnicas, ahora sin embargo, yo tengo una sorpresita, y le voy a comentar algo, ya le he comentado antes, que tenemos un curso, de manipulación vertebral, ahora aguántese un momentito, que le voy a dar, una buena sorpresa, pero quiero decirle también, que realmente aprender, 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 y formarse como terapeuta, solo es posible en un curso, y nosotros damos curso, de formación profesional, en línea, con esta metodología, que están viendo ahora, es decir, un poquito de anatomía, y las explicaciones, obviamente, el curso no son, un vídeo dos, son sesenta y ocho vídeos, en este caso, de manipulación vertebral, entonces, es una formación, que yo he remarcado, realmente profesional, profesional, los cursos que yo doy, y en nuestras escuelas, es, no, no, no damos curso, de crecimiento personal, curso de, por decirlo, de, de conocimiento superficial, los cursos que damos, son para terapeuta, para formarse como terapeuta, si no lo eres, son para, aprender una técnica, de principio a fin, por eso pongo, realmente profesional, profesional, es decir, no es un, más o menos, es un curso profesional, el curso de manipulación vertebral, por ejemplo, son sesenta y ocho vídeos, que no es poca cosa, toda la teoría y la práctica, de, como ya le he comentado, del tratamiento muscular, de todos los músculos, principales, luego pelvis, luego lumbar, y neurología, dorsales, y tórax, cervical, y ATM, módulo, entonces, cinco manuales, uno por cada módulo, son imprescindibles para estudiar, y para las prácticas también, actualizaciones, para siempre, esto, a veces uno no se da cuenta, pero te matriculaste, el año pasado, te matriculaste, hace diez años, y todavía, puede acceder al curso, no hay ninguna restricción, no tiene que pagar nada, y si el curso ha crecido, porque crecen siempre, no pongan su correo, por favor, Ana María Mendoza, primero, porque ya lo tengo, segundo, porque no puedo copiar correo, ahora mismo, ni después, es, ustedes van a recibir, por correo, la información, gracias, ahora es solo, para pregunta, vale, si quieren preguntar algo, vamos a ver, qué duda hay, eso de las actualizaciones, por ejemplo, es un tema, muy, muy de los cursos en línea, no, una vez que está registrado, tendrá siempre, actualizaciones, diploma profesional, con examen, varias personas, me han preguntado, en estos días, con las promociones, de si el webinar, daba, entregaba una constancia, no, vamos a entrar a constancia, por un webinar, porque me parece ridículo, no, sinceramente, yo sé que hay mucho, que lo hacen, pero no tiene ningún valor, un diploma, un atestado, un certificado, de haber asistido, a un webinar, de una hora, tiene cero valor, olvídense, no gasten, ni siquiera, para enmarcarlo, porque no les sirve de nada, vale, los diplomas, son diploma, acreditan, horas de estudio, hora de práctica, de acuerdo, aquí acreditamos, 120 horas, más o menos, entonces, qué oferta hay, para este curso, de manipulación vertebral, fíjense que, este curso, ahora le voy a decir, el precio que tenía, en la formación en línea, alrededor de mil dólares, con oferta, y con algún descuento, podía llegar a mil dólares, sino un poquito más, el precio normal, de este curso, completo, los cinco, no este de manipulación, de fascia, etcétera, sino de todo el curso, de manipulación vertebral, es de 425 dólares, ahora lo tenemos en oferta, hasta el 24 de febrero, el próximo miércoles, o sea, tenemos siete días, para organizarnos, a 219 dólares, tarifa igual, para todos los países, para todo el que lo quiera comprar, y también hay una oferta, tres meses sin interés, con tarjeta de crédito, y aprobación del banco, son 73 dólares mensual, esta es una oferta, que está aquí, hasta el miércoles, 24 de febrero, después termina, la promoción del curso, de manipulación vertebral, y ya vuelve a su precio, de 425 dólares, le aseguro, que mucha gente, lo ha comprado, bueno, algunos lo han comprado, a 425 dólares, están totalmente satisfechos, porque los vale, pero mira, para qué tirar dinero, lo tenemos al 50% prácticamente, de descuento, aprovechen esa oferta, si le interesa formarse, es un curso, que empezará, con webinares, en dos semanas, tenemos ya los próximos, webinares para alumnos, todo eso está en la página web, y en todo caso, estos cursos en línea, tú desde que te inscribe, o desde que estás inscrito, ya tiene acceso, a la totalidad del curso, en el momento que paga, ya accede, a los 68 vídeos, recibe los manuales, y toda la información, disponible, lo único que queda, luego para hacer, son los webinars, que vamos a dar, uno por semana, durante tres meses, aproximadamente, esta oferta, es muy buena, y además, y yo ahora, le voy a decir una cosa, no le voy a decir todo, le voy a dejar ahí, un suspenso, pero, el próximo lunes, que es día, 22, van a recibir, lo que están aquí, en el webinar, yo tengo registrado, lo que están en el webinar, porque tengo sus emails, van a recibir, un regalo, un regalo, así que, el sábado, le mandaré un email, con la información, de regalo, van a saber, de qué se trata, y el lunes, lo van a recibir, estén, pendiente, de su email, que luego me escriben, un mes después, y me di, porque ya ha pasado, ya lo hemos hecho, esta oferta, y luego me dice, oye, que no vi el email, me puede regalar el curso, porque hay un curso en regalo, la historia, es que le voy a regalar un cursillo, aunque temporalmente, no se puede, porque las promociones, tienen un inicio, y tienen un fin, así que, descuento, hasta el próximo miércoles, y un regalo, que van a recibir el lunes, bien, si veo pregunta, contesto, a todo lo que me pregunten, si no hay pregunta, pues ya, pues me voy a tomar un cafecito, que ya es hora,